Yo diría que hay como dos actitudes, ¿no? Hay una actitud como la que tuvo Jaldo, que consiguió un par de cositas para su provincia en cuanto al azúcar, en cuanto a los limones, y mandó a sus diputados no solo a acompañar el dictamen de la ley, sino a romper el bloque de su partido político. Y está en la actitud que tiene Maxi Pujaro, el gobernador de Santa Fe, que ayer claramente dijo yo no voy a romper el contrato social que tengo con los votantes de mi provincia, con los ciudadanos de mi provincia que tienen industria, que tienen explotaciones agrícolas ganaderas, y no voy a acompañar el aumento de las retenciones. Pujaro viene muy molesto desde el primer día que los convocó el presidente de la nación y no hablaron, o sea, solo habló Milley, solo les bajó línea Milley, y no pudieron ni siquiera articular nada, ni hablar nada, ya se había ido bastante molesto. Creo que fue a los pocos días del triunfo de Javier Milley cuando convocaron a todos los gobernadores a la Casa Rosada. También hubo palabras muy críticas de Siloto, de La Pampa, hay un tuit de Alberto Beretilnec también, de Río Negro, hay un malestar grande en las provincias, pero claro, el gobierno ve que el dictamen de la ley fue una victoria un tanto pírrica, porque lograron aprobarlo, ahora les voy a decir las características de esa aprobación que está generando un escándalo extra, pero claro, después va a ser modificado. Yo hablé, insisto, con dos diputados de la oposición amable, oposición amigable, y los dos me decían, sí, todo bien, pero después vamos a discutir artículo por artículo, hay muchas cosas que no vamos a acompañar, y más allá de que hay cuestiones que al gobierno no le va su capital político, hay cuestiones que sí, retenciones, jubilaciones, porque tienen que ver con el objetivo de bajar el déficit fiscal, que es el gran objetivo que anunció el presidente de la Nación, y Caputo, pero hay un ruido fenomenal en relación a este intento que está haciendo el gobierno por aprobar la mayoría de los puntos de este itamen. El primer error grave, a mi modo de ver, ya lo dije muchas veces, es haber conformado este tremendo mamotreto, que ahora quedó en más de 500 artículos, pero llegó a tener 640, un disparate total, cuando se podría haber hecho distintos bloques de leyes, y haber tratado ahora lo más inmediato, lo que el gobierno necesita, que son las leyes vinculadas a lo que se denomina el paquete fiscal, y que ya tenía cierto consenso en las bancadas de la oposición, pero eligió meter ahí todo, reforma política, reforma del sistema de salud, cambios en la estructura cultural, educación, todo adentro, todo adentro como si fuera una gran licuadora, y bueno, y esto va a llevar a una sesión la semana que viene, veremos cuándo, se hablaba del martes en Diputados, donde se va a aprobar en general, esto ya lo tiene concedido, porque por eso consiguió la firma del dictamen, 55 firmas, de las cuales 34 plantean disidencias, y ahora están tratando de limar esas disidencias, porque si no va a haber cambios muy importantes en la ley, y de ahí, volvemos al principio, el enojo de Javier Milei, que dijo, los voy a dejar sin un peso, una amenaza que no tiene demasiados antecedentes, por lo menos en la verbalización, siempre el gobierno central usó la billetera para tratar de disciplinar a los gobernadores, pero claro, lo logró con Jaldo, no lo logró, por lo menos todavía, con gobernadores con un poquito más de espalda, como son Pujaro y Jarjora, ¿no? Bien, primer tema entonces, ahora vamos a pasar al despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, el despido más rápido de un ministro, creo que en el gobierno, desde que estamos en democracia, es el ministro que menos ha durado, tengo entendido, después voy a buscar la estadística, o si alguno la tiene, me cuenta. A ver, Betina, por eso Ferraro fue, contó lo que dijo, los voy a fundir, Fabián dice, lo que pasó con la firma del dictamen en blanco, en recoleta, fuera del Congreso, y la manipulación posterior es escandalosa y grave, ahora vamos a hablar de eso, Federico se dice que eliminando las excepciones impositivas de ciertas empresas agraciadas y amigas, se recuperarían cinco puntos del PBI, ¿qué esperan para hacerlo? Esas excepciones solo benefician a la mesa chica, estoy totalmente de acuerdo, es uno de los argumentos de muchos diputados, que le dicen por qué apretar a las provincias, ajustar a los jubilados, ajustar a cantidad de sectores, y no avanzar sobre las excepciones que se toleran a distintos actores económicos del mercado muy importantes, y a los que el gobierno evidentemente no quiere tocar. Lo que pasa con el régimen de Tierra del Fuego es un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Los gobernadores tienen tanto poder, y más que este cachivache desequilibrado, bueno, les insulto al presidente, si le paran las provincias, le voltean, no, está improvisado, bueno, no va a ocurrir eso, Néstor, no va a ocurrir, y yo tengo mi duda que los gobernadores tengan tanto poder, en Argentina, lamentablemente, el sistema es más, es federal en los papeles nada más, Santiago dice, necesita un pacto fiscal Nación-Provincias, correcto, sí, está bien, para coordinar cómo se financian y los ajustes, las provincias generales quedan presas de la billetera del Poder Central, no pasó con Kirchner, pasó con Macri, Héctor dice, cada provincia un estado, y volar cava, bueno, sí, eso sería reformar la Constitución, cambiar todo el ordenamiento jurídico, no va a ocurrir, Antonella, ¿dónde está el dictamen? ¿Está subido en algún lugar? No, todavía no se ve el dictamen, ahora hablamos de eso, pero en que está lo estoy leyendo, tal cual, Federico, no tocan a la casta empresarial, y lo último al final, anticasta, tiene los mismos arreglos que cualquier otro presidente, eso es lo que necesitamos que cambie. Bien, bueno, vamos primero al capítulo Guillermo Ferraro, y después nos metemos con el capítulo El dictamen fantasma. Capítulo Guillermo Ferraro, ayer trascendió, yo no sé, porque algunos decían, le dio like a un tuit que decía que no iba a estar más Ferraro en el gobierno, no le habían comunicado anoche, a las 10 de la noche, al ministro de infraestructura que estaba fuera del gobierno, ahí empezaron dos cuestiones a dar vuelta, si el despido de Ferraro tenía que ver con haber filtrado esta frase del enojo presidencial contra los gobernadores, o el despido estaba asociado a otra cosa. Quizás se han confluido las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, dicen que fue el responsable de filtrar, los voy a dejar sin un peso de mi ley sobre los gobernadores, aunque esto ya es público, por eso a mí me hace un poco de ruido que sea por haber filtrado esto, ¿por qué? Porque es lo que viene diciendo Caputo y es lo que viene diciendo Adorni, el vocero presidencial, de que si no le aprueban la ley ómnibus como él quiere, va a ir sobre las provincias el ajuste. Porque lo que me dicen es que se llevaba pésimamente mal con Nicolás Pórez, con este jefe de gabinete y que aparece poco, que habla poco. Es curioso, el gobierno logró un dictamen favorable, calma, ya voy a hablar del dictamen que fue firmado en blanco, pero que logró un dictamen sin la presencia de Caputo y sin la presencia de Nicolás Pórez, Pichetto se lo enrostró a Caputo, que no había tenido la valentía de ir y hablar a defender las propuestas del gobierno. Caputo le respondió que había estado ocupado haciendo cosas mucho más importantes para el país, el acuerdo, la negociación con el fondo. Lo cierto es que Caputo no apareció por el Congreso. y en el medio de todo esto se da la salida de Ferraro, que yo no sé, yo no leí el boletín oficial esta mañana, pero quizás ya está anunciado en el boletín oficial porque así lo echaron, por ejemplo, este es el segundo funcionario de dictado, así echaron a Enrique Rodríguez, ¿cómo se llama? Chiambre creo que es, ¿no? El secretario de Salud, el secretario de Superintendencia de Salud, que fue despedido antes de Ferraro y se enteró por el boletín oficial, lo llamaron algunos amigos y le dijeron, che, en el boletín oficial dicen que no son más el secretario, el superintendente de Salud, que es un organismo muy, muy importante porque maneja la relación entre los, que maneja la situación de las horas sociales sindicales que además van a tener un cambio muy fuerte si se aprueba la reforma laboral, parece que estaba molesto el presidente por la relación de este buen hombre con los sindicatos y después del paro decidió que se tenía que ir. Bueno, ¿cómo se enteró el superintendente de Salud? Se enteró porque un amigo le dijo, che, dice el boletín oficial que vos no sos más el superintendente de Salud. Algo realmente que habla de un nivel rarísimo de desorden y de improvisación, ¿no? más allá de cualquier cuestionamiento o planteo que se pueda hacer a nivel ideológico. Bueno, lo cierto es que Ferraro, no, no me metí todavía en la actualización de los diarios, pero hasta anoche no tenía una comunicación oficial que no era más el ministro, pero estaba circulando por todos lados, en todos los portales, hoy es tapa de los diarios que quedó afuera, quedó afuera de la gestión. A ver si puedo compartir la tapa de los diarios, déjenme ver, porque así miramos juntos cómo lo están mostrando. A ver, cómo están contando en definitiva la salida de Averla Nación. Compartir. Sorpresivo simbronazo en el gobierno, Miley echó al ministro de infraestructura. Le atribuye a Guillermo Ferraro la filtración de información reservada. Cuando dice información reservada se refiere esencialmente a a a a la frase sobre los gobernadores. A ver si se está viendo bien. Sí, ahí estoy bien. Bueno, buenísimo. Y ley ómnibus escalan los cruces de Miley con los gobernadores. En un solo día Miley echó a un ministro clave y a otros dos funcionarios. Bueno, el día de furia de Javier Miley.